La compañía La compañera Miriam Garzún, funcionaria por 10 años, trabajada con Rodrigo Peñalillo, el ex ministro del Interior, compañera del Partido Socialista, Castreña, Chilota, una mujer muy conocida en el ámbito político, de gran trayectoria, un orgullo también para el Partido Socialista. Bueno, y con mi calidad de presidente regional del Partido Socialista, un hondo pesar por el fallecimiento, hemos recibido llamados también de condolencia, hemos estado atentos a lo que estaba pasando en Santiago, y bueno, una persona muy joven. Ya conocí acá en Castro, una persona de gran trayectoria. Esperamos también acompañar a la familia, esperamos también colocar a mi posición como partido a la familia, y bueno, me queda nada más que decir que de verdad que el Partido Socialista está de doble.